La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional informó que Jesús Victorio Vallejos, primo de la empresaria secuestrada Jacqueline Salazar, habría planeado el secuestro y posterior asesinato de su prima. Según la Policía Nacional, el teléfono de Jesús Victorio fue utilizado para enviar mensajes de negociación e incluso una de las fotografías que muestran a la empresaria mientras estaba retenida. Entre los mensajes, que pudieron ver la luz, el familiar habría pedido que asesinen a la joven empresaria. Los diálogos entre ellos son reveladores. A la firme, enfríanla. Tienen que matarla antes que se vaya del país. Ojalá el chino la enfríe, escribió desesperado Jesús Victorio Vallejos a uno de los presuntos involucrados el 24 de mayo. Para las autoridades, el chino sería Erick Moreno, conocido en el mundo del AMBA como el monstruo. Este peligroso criminal aún no ha sido detenido. Sin embargo, su expareja sí cayó con uno de los celulares que habrían utilizado en el rapto contra Jacqueline Salazar. El coronel Jorge Carpio Ordaya adicionó que la policía tiene conocimiento de que Victorio sí tenía vinculación con la banda, por lo que el secuestro de Jacqueline Salazar no sería el único delito en el que habría participado. Por esto, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos involucrados en el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar. Según informó el segundo despacho de la Primera Fiscalía Penal de Lima Norte, el Poder Judicial dictó 18 meses contra Jesús Santos Victorio Acuña, de 55 años, Jesús Abraham Victorio Vallejo, de 24, Carol Maribel López Sánchez, de 28, Felicita Ortiz Ruiz, de 54 años, Jonathan Jesús Manay Ortiz, de 32 años y Mireia Orna Pinazo, de 27, por el presunto delito de secuestro y banda criminal. Por su parte, Victorio Acuña negó toda culpabilidad. Según explicó a las autoridades, él se encontraba de viaje cuando se desarrolló el rapto de Salazar Flores y solo vino a Lima para ayudar a su cuñado en la búsqueda de la joven. Según la hipótesis policial, ambos familiares habrían trabajado en conjunto con la organización criminal liderada por El Monstruo, señalado como el responsable de los secuestros más sonados en Lima Norte, como el de una escolar de 12 años en diciembre y a la hija de un empresario frío orificó en noviembre, en noviembre del 2023. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este.